Muy buenos días, pueblo panameño. La Alianza Polonía por la Vida, junto con sus organizaciones, queremos hacer, acabar y denunciar a la vez, a la paz del país, lo que ha hecho el gobierno, el rechazo o obviar también a las organizaciones sociales, a la comisión que debió visitar la mina el día de ayer. Nosotros, como grupo organizado, enviamos una lista con cada uno de los representantes de nuestras organizaciones y lo que allí se dio es los mismos representantes, los del gobierno con los de la empresa, los mismos que hicieron el contrato, los mismos que vendieron la patria, son los que fueron a iniciar esa invención. Para nosotros eso no tiene ningún tipo de sentido, porque allí no están los dirigentes, allí no están los representantes del pueblo, de los grupos organizados. Por lo tanto, nosotros rechazamos ese acto que ocultó ayer, pareciera ser que la mina sigue matando. Hay complicidad por parte del gobierno a que las operaciones se mantengan. En ese sentido, nosotros, como Allianza Pueblo Unido por la Vida, el día lunes vamos a estar en los reyes del MISI, en la oficina del MISI, en Plaza Edison, haciendo un piqueteo y a la vez entregando una nota al ministro staff, donde vamos a ampliar la participación de nuestra comisión, de nuestros representantes de Allianza Pueblo Unido por la Vida, porque no estamos de acuerdo con lo que se está planteando. No es lo que pidió el pueblo. El pueblo panamino pidió una comisión de cierre ordenado, donde dentro de esa comisión los representantes de las diferentes organizaciones vamos a ser garantes, vamos a ser vigilantes de la misma. ¿Para qué? Para que se acabe la suspicacia, para que se acabe toda esa incertidumbre por parte del pueblo panamino sobre lo que allí siguió ocurriendo. También nosotros, como Allianza Pueblo Unido por la Vida, manifestamos nuestra solidaridad con los compañeros del Zundra, exigimos al gobierno que cese la persecución de los dirigentes, que las cuentas de los compañeros del sindicato sean reabiertas, ya que son un derecho, estamos en un país de derecho y no se puede utilizar el poder del Estado para ir en contra de las organizaciones. Así que nosotros, como Allianza Pueblo Unido por la Vida, hemos planteado y estamos planteando a la vez que Zundra no está solo, que todos somos Zundra y los acompañaremos en su lucha hasta el final, hasta que el gobierno entienda que vivimos en un país de derecho y que las cuentas deben ser reabiertas. Buen día al pueblo panameño. Por referente a lo del salario mínimo, la Comisión de los Trabajadores recomendó al Ejecutivo un aumento de salario mínimo de 1.800. ¿Y por qué 1.800? Porque 1.800 es lo mínimo que necesita una familia de cuatro integrantes para poderle hacer frente al alto costo de la vida, para poder tener una vida digna y decorosa. Pero el Ejecutivo, como siempre, de rodillas ante el poder económico, queda muy por debajo de las aspiraciones que presentamos los diferentes sectores organizados de los trabajadores como propuesta de salario mínimo. Y da en porcentaje ese salario mínimo. Por lo tanto, le decimos a la población en general trabajadora que hay que organizarse, hay que buscar la forma de romper estos esquemas y hay que organizarse en sindicatos para poder llevar y negociar convenios colectivos en los diferentes sectores para poder alcanzar lo que mínimamente nosotros necesitamos para cubrir una vida digna y decorosa. Vamos a reiterar una vez más el llamado a todas las organizaciones que allá se han apoyado por la vida y también las organizaciones que han sido excluidas de la Comisión de Verificación y Deficialización de Cierro. Repetimos, el lunes 15 de enero, 11 de la mañana, en los previos de la oficina del MISI. Allí vamos a entregar una nota nuevamente, a parte de la que ya entregamos a la presidencia sobre el que le interese nosotros a participar como grupo organizado dentro de esa comisión y también ya le hicimos llegar una al ministro de Estado, le vamos a hacer llegar otra nota a través de un tiqueteo reiterando nuestra participación. Los grupos organizados nos ganamos en la calle ese derecho de fiscalizar lo que allí se va a hacer dentro. No queremos que el pueblo siga en suspicacia, siga en una incertidumbre de lo que allí ocurre y lo que nosotros hemos solicitado es un cierre ordenado que garantice el cuidado y la protección del ambiente y que se tome en cuenta a los trabajadores que han sido cesados y los que allí todavía se mantienen para el proceso de cierre de las minas. No aceptamos que la mina siga funcionando y siga trayendo material como lo vemos que es la intención y que la mina ya perdió su división, no tiene contrato y el gobierno tiene que hacer respetar el fallo de la Corte. Tiene que tomar, entrar y tomar el control del funcionamiento de la mina y las alteraciones porque eso es propiedad del Estado ya. Así que, sin luchas, ¡Voy la historia! La pelea es... ¡Viva! ¡Viva la unidad del pueblo que lucha! ¡Viva! 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 ¡Vamos donde patriarono! ¡Vamos donde patriarono! ¡Vamos donde patriarono! ¡Vamos dentro del pueblo panamino! ¡Viva! ¡Viva la lucha patriótica del pueblo panamino! ¡Viva! ¡Que somos patriotas! ¡No venden patriarono! ¡Vamos donde patriarono! No tiene patria, esta patria se defiende, esta patria se defiende, esta patria se defiende. Sultra, como todos, Sultra, como todos, Sultra, como todos. Sultra no está solo.